Principalmente hasta el momento y desde hace mucho tiempo no tenemos asamblea dentro de la carrera y surgió en este momento, así como con mucha urgencia, de una necesidad profunda de defender la educación pública. Entonces, básicamente el principal objetivo de hoy es constituirnos como asamblea, poder sentar las bases de cómo va a ser, de cómo nos queremos proyectar y desde dónde y cómo vamos a defender la universidad pública. Y entonces, de ahí también poder empezar a discutir las medidas de fuerza que se están poniendo en cuestión en las demás asambleas para poder adherir y así, conformados como asambleas, poder llegar a articular con las otras asambleas y a unir voluntades y sumarnos a la lucha que es una y que queremos que sea fuerte. ¿Lograron definir alguna medida por el momento? Y la verdad que estamos recién empezando, sabemos que hay muchas coincidencias en cuestiones como clases públicas y entre todos la verdad que tenemos muchas ganas de generar contenido, producciones, intervenciones desde nuestra mirada comunicacional que sirvan para sensibilizar, visibilizar y pronunciarnos en defensa de la educación pública. Pero bueno, todo lo demás está por verse y por discutirse. ¿Cómo crees que afecta esta problemática particularmente al estudiante de comunicación? Y me parece que como afecta a todos los estudiantes de la universidad pública, cortándonos los brazos a muchos que no pueden acceder de otra forma a la educación, principalmente, y en todo sentido, porque la universidad es un espacio de encuentro y de gestación de un montón de cosas que no suceden en otro lado. Entonces la verdad que sí, está en peligro la carrera profesional, como la conformación de grupos y de formas de poder autogobernarnos como sociedad también, me parece.